El Google Pixel 5 fue el gama alta de Google en el año 2020. En su momento ese teléfono fue más o menos polémico ya que tenía algunos downgrades respecto a su generación anterior, sin embargo a fin de cuentas era un teléfono bastante top. Sin embargo aún merecerá la pena este teléfono más de 3 años después de su lanzamiento, pues si tú quieres saber más acerca de esto y otros temas, te recomiendo que te quedes en este video, esto es EGTQ Plus y vamos a empezar ya mismo con esto. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas y ahora si continuemos con este video. Y bueno el Google Pixel 5 actualmente lo puedes encontrar recondicionado desde los 140 dólares, un precio que sin duda alguna es bastante atractivo. En el apartado del diseño sin duda alguna el Google Pixel 5 es un teléfono elegante y premium y es que si es cierto que este teléfono más o menos a la vista parece de plástico, pero realmente es un teléfono con Corning Gorilla Glass 6 en la parte frontal y en la parte trasera y en los costados está hecho de aluminio. Así que como tal la sensación en mano que produce este teléfono es bastante top, está muy pero que muy bien construido, aunque si es cierto que a mi personalmente me gustan más los diseños de los Google Pixel desde el Google Pixel 6 para arriba. Sin embargo este Google Pixel 5 aún así es bastante bonito, muy bien construido, además es un teléfono compacto con un peso de 151 gramos y además tiene certificación IP68 y cargue alámbrica. En el apartado de la pantalla este Google Pixel 5 viene con un panel de 6 pulgadas a resolución Full HD+, de tipo OLED con HR10 y una tasa de refresco de 90 Hz. En este apartado pues este teléfono tiene una pantalla decente, sin embargo tampoco es la mejor del mundo, ni siquiera en su momento lo fue, ya que primero que todo no tiene el mejor nivel de brillo y además es un panel OLED que no es malo en lo absoluto pero tampoco es de los más premium del mercado. Y además tiene 90 en lugar de 120 Hz, aunque aún así 90 Hz es más que suficiente y también va bastante fluido. Pasando ahora a lo polémico de este teléfono tenemos el procesador que es el Qualcomm Snapdragon 765 acompañado de 8 GB de RAM de tipo LPDDR4X y almacenamiento interno de tipo UFS 2.1. Este es un apartado en el que este teléfono sinceramente no es tan top y es que este procesador 765 pues actualmente sí, sigue funcionando bastante bien pero está claramente por debajo incluso de la gama media actual. Y es que precisamente lo más polémico de este teléfono es su procesador ya que este 765 es menos potente que el 855 que contenía el Google Pixel 4. El Snapdragon 765 en su momento fue bastante top, al menos en cuanto a gama media se refiere y era 100% suficiente para el 90% de los usuarios y actualmente pues tampoco es que sea lento, a ver funciona perfectamente. Sin embargo ya para juegos y etc se empieza a quedar corto ya que es un procesador que actualmente da aproximadamente 450 mil puntos en las pruebas de rendimiento en AnTuTu. Así que como tal el apartado de la potencia en 2024 es decente pero sin más tampoco te creas que llevas una bestia. En el apartado de las cámaras tenemos un asesor principal de 12 megapíxeles con focal 1.7 que es el asesor Sony IMX363. Este es el mismo asesor que llevaban usando desde el Google Pixel 3 y está acompañado de un ultrawide de 16 megapíxeles con focal 2.2. Y bueno las cámaras de este teléfono si bien tenemos un asesor viejo la verdad es que entregan unos resultados que aún en 2024 dan perfectamente la talla y tienen una excelente calidad de fotografía y también incluso de video. Y es que con ese teléfono puedes la verdad lograr unas fotosas, a ver obviamente no van a ser lo mejor del mundo porque el teléfono ya es de hace 3 años. Pero para que te hagas una idea en el año 2020 ese teléfono tenía de las mejores cámaras del mercado así que actualmente son unas cámaras que siguen siendo muy decentes. Incluso para muchas personas se podrían considerar buenas, más o menos están al nivel del Google Pixel 6a para que te hagas una idea. En el apartado de la batería tenemos 4080 mAh con 18W de velocidad de carga y 12W de carga alámbrica y bueno como tal la batería si suena pequeña pero tengamos en cuenta que ese teléfono tiene un panel de 6 pulgadas así que como tal no va a consumir tanta batería. Por lo tanto estos 4000 mAh son 100% suficientes para este Google Pixel 5. A ver si lo encuentras con una batería ya muy desgastada pues claramente no te va a dar la mejor experiencia pero si está en buen estado la batería te debería estar entregando un rendimiento de un día de uso sin ningún problema. Lo que si se queda bastante por detrás es el tema de la velocidad de carga y es que 18W aunque bueno por lo menos tiene carga alámbrica. En el apartado del software este teléfono tiene Android 14 aunque es bastante probable que Android 14 sea la última actualización de este Google Pixel 5 así que ojo con eso pero aún así es bastante positivo que actualmente este teléfono siga estando 100% actualizado. Además lo más probable es que le sigan llegando partes de seguridad y las aplicaciones le seguirán funcionando perfectamente. Pero bueno la pregunta final es ¿realmente merece la pena el Pixel 5 en 2024? Pues a ver por 140 dólares me parece una opción muy interesante y es que si bien por ejemplo el rendimiento no es tan top de todos modos es un rendimiento suficiente para uso básico y aún sigue siendo más potente que muchos teléfonos que nos encontramos por el rango de los 100 dólares. Así que claramente por alrededor de los 140 dólares el Google Pixel 5 sigue siendo una excelente opción. Ya por más de 200 pues nos podemos encontrar teléfonos más actuales o gamas medias que tienen mejores cosas pero por menos de 200 dólares el Google Pixel 5 es una excelente opción destacando principalmente en el sistema y en las cámaras. Así que bueno gente esto fue todo por hoy no olviden dejar su like y dar su opinión en los comentarios y ahora sí me despido mi gente nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video!